Ok, no sé qué esperarme de esta campaña, sinceramente, pero bueno, vamos a ver. Voy a hacerme una cosa un segundito. Y por favor, no se puede... No sé si hay una deuda. No sé si hay una deuda. No sé si hay una deuda. Es una deuda. No sé si hay una deuda. Vamos a ver qué... ¿Qué ocurre? Está todo en orden, parece que sí. Cierro esto... Abro esto... Cierro esto... Cierro esto. Señor Gorbachev, abra esta puerta Una clase entera de misión nucleares soviéticos ha sido eliminada Significa que la era del desarme nuclear ha comenzado Seguiremos así y triunfaremos Tener dudas, la operación tormenta del desierto está funcionando Ok ¿Acaso lo niegas? Ya lo hemos hablado ¿Qué más quieres, Livingstone? ¡Basta! Desobedeciste una orden directa, Marshall Cuando la operación claramente corría peligro Con el debido respeto, tú no estabas allí Y el grupo al que os enfrentasteis, Panfiel ¿Seguro que eran ellos? Así los llamó Alaui ¿Nos vas a decir qué ocurre de verdad? Aquí las preguntas las hago yo Señor, si leyera el informe podría... Ya he leído el informe, Harrow Hay partes que aún me cuesta creer Así que lo vamos a repetir Ahora Pero esta vez Me lo contará Marshall Desde el principio Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kubai Un equipo pequeño Case, Harrow y yo mismo Alaui se ha adelantado No sé con quién se reunirá, pero no esperará No No, no si es un contrabandista Seguro que Alaui está pagando una pasta para salir de Oriente Medio Tampoco es que importe Vendrá con nosotros Outlaw 42, vemos el convoy Marco el objetivo Recibido, objetivo confirmado A vuestra señal, corto Hazlo Outlaw 42, puedes atacar Corto A por él Entendido Taco y corto Preparaos para el atasco E poi Beto Otra Contra Contra Otra Tampoco Tampoco Sua Tampoco Tampoco Esasco Tampoco ¡Vale! Movimiento, puertas del vehículo Vale Dos objetivos abatidos Vienen más, seguid adentrando Y otro más No tardarán en detectarlos, preparados Amenazas delante ¡Manos a la obra! ¡A la cara! ¡Muy bien! ¡Recibido, vehículo negro! ¡Ah vale, con la T! ¡No! 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 Corre, 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 corre Amo Mir Tampoco son iraquíes. Panción, Panción. Debemos irnos. No podréis contra ellos. No nos han visto. Que sigas, ¿eh? Vamos. A ver si lo he entendido, Marshall. Ese grupo del que habláis, Panción, es una fuerza paramilitar multinacional y fuertemente armada que apareció de la nada. Shit, se os ordena que esperéis a los refuerzos, pero decidís haceros los héroes. Había que actuar rápido. No había tiempo para... ¿Él desobedeció o no desobedeció tus órdenes? Sí, señor, pero debido a la urgencia que había... Eso creía. Es algo que me esperaba de ti. Pero no de ti. Señor, nuestro objetivo era recuperar a la Wii por encima de todo y no... Sí, soy consciente. ¿Entonces alguien me explica por qué está ahora mismo en la morgue? Las cosas se... ...complicaron. ¿Quién es esta gente? Panción lo forman exoperativos europeos y estadounidenses. No sé quién los dirige. Quiero comprobar una cosa. Creo que me acaban de... Sí. Enreda de equipamiento. Lo que ha hecho es que... ¿Esperar? Y una mierda. Paras responde. Vamos hacia ti. No, estamos en peligro. Alawi nos ralentizará. Alawi vas con nosotros o con Pancia. Con vosotros. Joder. ¿Qué listo? Case, preparemos el terreno. Enreda de equipamiento. Oh. Manos a la obra, Case. Hostia, ¿cómo ocurre esto? Es nuestra oportunidad. Vamos a abrirnos, Paco. Todo un clásico. ¿Y los demás no saben pelear? No, 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 no. Un detalle que se lleven a sus aliados. 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 Un detalle de los camiones. ¡En los albuntos! Vale ¡Germando! ¡No hay alternativa! Farash, estamos cerca Farash, responde Seguro que estará ahí Tú preocúpate de no ser una carga Aquí somos blancos fáciles Panthium nos puede acribillar Bueno, y nosotros a ellos también ¿No? ¿No? ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Vale! 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 El punto de encuentro está al oeste. ¿Por qué te buscan con tanto ahínco, Alawi? Sacadme de aquí y os contaré todo lo que sé. Y tanto que lo harás. Si no, te mato yo misma. Farash nos espera al pie. ¡Farash! Estamos a salvo. ¿Estáis todos bien? Es vuestro. ¡No, no, no, no! ¡Baja el arma! Verás cuando Goods sepa esto. Puto Rasen Adler, traidor de la CIA. ¿Cuánto llevas hoy en día? ¿Diez meses? Marshal. El nuevo proyecto de Goods. Cálmate. Ya he terminado. Jane. Has matado a un objetivo de alto valor a sangre fría. La seguridad nacional corre peligro. Panción ya no puede echarle el guante a Alawi ni Langley. La CIA está en peligro. Pero no por mí, soy el cabeza de Turco. ¿Y esperas que te creamos? Jane, ciérrale la maldita boca. Ya voy. Espera. Un mensaje para Goods. ¿Ah, sí? Dile, alfil come torre. ¿Y eso qué significa? Nos vamos. Al coche. A sus órdenes. Ahí. Está detrás. Son más rápidos. Ayúdame. De arriba ya ese pájaro, Case. Aquí en cuanto estás esperando. Hay que darle con un muete. Dispara ya, Case. Acerrado. Vale. ¿Todos bien? Estamos bien. Por ahora. Vamos, Case. Ayúdame. Diana. Lo eliminaron. Abozarse el mundo. ¿Por qué? Así se conduce. No hay amenazas visibles en el aire. A salvo. Ahora a explicar lo de Alawi. Buena suerte. Hijo de puta. ¿Algo más que añadir? Señor. A pesar de desobedecer y de perder a Alawi, capturar a Russell Adler ha sido un golpe de suerte brutal. Sí, Harro. Capturar a un agente rebelde es un triunfo. Russell Adler. El topo que nos traicionó en Panamá. El hombre que te dejó en tu actual condición. Goods. ¿Por qué intentaba decirte algo en Kuwait? Alfil come torre. ¿Sabes qué significa? Ni idea. Muy bien. Pues en vista del informe reticente de Harro y de la ocultación de información sobre Russell Adler, suspendo a vuestro equipo. ¿En serio? No me jodas. En cuanto a ti, Harro, estás en terreno muy, muy delicado. De no ser por gente como Adler y como yo, ahora estaríamos hablando en ruso. La Guerra Fría ha terminado. ¿Sabes, Goods? Lo que hace que Russell Adler y tú seáis los últimos retazos de una era ya pasada. Aprovecha para reflexionar sobre eso. Retiraos. Todos. A mi despacho ya. Te recomiendo que no sigas con el tema, Marshall. Admirando tu obra. Al final te lo quedaste. No todos los recuerdos son malos. ¿Qué hacemos aquí, Harro? Sé que sabéis algo. ¿Me explicáis qué estáis tramando? Los niños y yo necesitamos tiempo a solas. Hacer un viajecito. Para pensar. Mirad. Yo os voy a cubrir aquí todo lo que pueda. Pero si las cosas se vuelven a torcer, estaréis solos. Recibido. Tengo una. ¿Una? Ya, más bien doce. Hazme un favor, Troy. Procura que no te maten. Veré qué puedo hacer. Las voces suenan como raras, ¿no? Pues es cosa mía. Adler nos dirigía al mar negro. Adler nos dirigía al mar negro. Adler nos dirigía a un peligroso grupo paramilitar. Uno que recibía órdenes desde dentro de la CIA. Pensaba que Pantheon desarrollaba un nuevo tipo de arma. Y que se disponían a liberar algo nunca visto hasta la fecha. Y sorpresa. Como enseguida aparecieron pruebas que incriminaban a Adler, tuvo que huir. A este lugar. Lo que hemos descubierto aquí en los últimos días lo cambia todo. Ahora pongo en duda lo que pensaba sobre Adler. Sobre Livingstone e incluso sobre la CIA. Me preocupa dejar en el limbo a Jane. Aunque Woods tenga razón sobre su valor en la CIA, lo pasará mal si Langley descubre lo que tramamos. Adler nos trajo aquí por algo. Para detener a Pantheon antes de que ataque. Para ello Woods cree que habrá que rescatarlo. Y no será fácil. Pero Adler nos dejó un nombre. Un punto de partida. Conoces el plan. Vamos allá. Se va a Tiduma. Os vais a reunir. Aún no sabemos por qué Adler hablaba con ella, pero una pista es una pista. No podemos fiarnos. Dudo que Adler lo hiciera. Joder. Por lo que sabemos, forma parte de esta mierda de Pantheon. ¿Y en quién confiamos? Duma aceptó reunirse con Keisen Avalon y eso haremos. Vaya, vaya, vaya. Veo que estás tomando las riendas. ¿No deberíamos encontrar a Adler antes de nada? Justamente por eso voy a Munich. A agasajar a tu viejo amigo. ¿Amigo? Ni hablar. No soporto a ese cabrón. Pero bueno, a veces hay que joderse. Si es tan bueno como dices, para cuando Keis regrese habremos localizado a Adler. Eso sí, Livingstone no lo ha metido ya en un barril. Los detalles están en el tablón. Tengo que irme, avísame si necesitas algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!